Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto Que le dio al pequeño dios del centro gris del abismo Solo sé que no soy yo a quien duerme Solo sé que no soy yo a quien duerme Oye dime nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Que solo y triste voy a estar en este cementerio Qué calor harás en vos, envidia Que solo y triste voy a estar en este cementerio Que solo y triste voy a estar en este cementerio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!